Música No, no, que tiene que salir bien Hombre, nos veremos lo que podamos Pero como va a la caloría Primero lo tiene que ir Bueno, pues a esta A estas alturas de la tarde, hoy jueves 1 de mayo, sepan ustedes que estamos En Bolonia, porque aquí se está Celebrando la romería En honor del santo ángel Custodio, una cita que congrega cada Año a los vecinos de la aldea y a quienes Quieren visitar la zona, aquí en este Paraje cerca del Camarinal En esta zona, en esta área Reservada, normalmente el acceso Por ser zona militar, pues se Abre esta cita Que tiene la gastronomía, como pasa en cada romería Como punto central y tenemos aquí a nuestro lado A Paco Paco Moya Que nos está preparando un plato aquí Para todas las familias y conocidos Que consiste en que, Paco, te vemos aquí ¿Cuál es la suculencia que está Preparando hoy? Pues bueno, lo que estamos Preparando es un Arroz con Carne de cerdo y Abas, tarragona desgranada Con la ceja negra, ¿sabes? Ya es un poquito dura Se ve que está un poquito Durita Pero se cose y está muy buena Y le da un sabor Exquisito al arroz, ¿sabes? El Aba que es ahora el tiempo, ¿verdad? O la vemos al menos en los mercados Sí, ahora es la fecha suya Ya está un poquillo pasada Primero se come 10 necesitas Con la cáscara y todo Y ahora ya estas son desgranadas Que son muy buenas para los arroces ¿Tú intentando darle el punto? ¿Antes has hecho esa base de sofrito? Sí, antes has hecho una base de sofrito De verduras Y Pimiento, ajo Tomate Y cositas de estas Aceite de oliva Y algo de especia Y ahora pues ya en el último momento Se le echa Las avitas, ¿sabes? Y el arroz ¿Para cuánta gente lo estáis preparando más o menos? Más o menos estamos preparando para 40 Para nosotros los que habemos aquí reunidos Son un montón de amigos Y los que están al lado también se acercan ahora Y va a 40 aproximadamente No es solo lo que traéis, ¿verdad? Hemos visto también una plancha con carne Bueno, un poco de todo Bueno, traemos un poquito de todo Traemos Siempre traemos un par de tortillas grandes Traemos choricitos Pinchitos Planchitas Y nos lo pasamos bien Llevamos ya 15 años viniendo aquí Y siempre vivimos de la misma manera A pesar de que no haya el santo ángel custodio Está en Que entendemos en la parroquia de Tarifa, ¿verdad? En la iglesia, o sea, a pesar de que no estéis sin iglesia Y un poco sin la presencia del patrón Vosotros seguís celebrando, lógicamente, este encuentro Sí, nosotros seguimos celebrando esto cada año Y el santo ángel aquí La verdad que no lo hemos subido ningún año Pero bueno, algún día tendremos esperanza de subirlo Tener una carrocerita y subirlo para arriba Bueno, pues te dejamos, Paco, liado en la faena Y seguro que estará delicioso Pues venga, muchas gracias Hasta luego Seguimos aquí en esta romería de Bolonia Con pan, con pan Me country, no me monster Kono Seguimos aquí en la grabación No 말이 una caja El paño El paño El paño El paño El paño Bueno, pues con Jessica estamos, aquí al lado de la plancha, el calor, estoy hirviendo. Jessica, soy... Buenas tardes. Buenas tardes. Sois un grupo nutrido, por lo que veo, numeroso, ¿verdad? Sí. ¿Cómo funciona la historia? ¿Amigos? ¿Ponéis un dinero común? Explícanos un poquito. Sí, somos todos amigos, ponemos un dinero entre todos y ya está. Yo me encargo de comprar y de hacerlo todo. ¿Y qué has comprado este año? Pues carne y arco, que nos parte. Muchos tipos, mucha carne, kilos, ¿qué tenemos? 8 kilos de carne tenemos. Y arco, no sé cuántas botellas decirte. Carne vemos, o sea, costillitas, ¿no? Costillitas, zarzillas y planchitas, lo de siempre. ¿Y se acaba todo? ¿Termina todo por acabarse, por consumirse? Sí, porque nosotros nos queda hasta la noche. ¿Desde qué hora lleváis aquí? Llevaremos desde las 1 y media. ¿Y esto es un continuo, verdad? Mientras haya comida y bebida, no hay horario. No, no hay horario. Cuando se acabe toca, da uno para su casa, ya está. Mucha gente, muchos amigos y compañeros a caballo vemos. Sí, todos, todos somos amigos de las mismas reuniones. ¿Y no os perdéis la romería de Moná. Ninguna, siempre vamos todos juntos. Pues nada, te dejamos seguir trabajando. Muchas gracias. Y divirtiéndote. Gracias. Ya lo ven ustedes como se lo pasan los vecinos de Bolonia y de los alrededores aquí en esta romería. A ver, que me pongas de ahí fuera ya es su... Pero que hay muchas familias que están... Bueno, pues también en esta romería de Bolonia no podía faltar la representación institucional, municipal. En este caso estamos al lado del concejal de festejos, José Antonio Santos, y del concejal de limpieza, Emilio Piñero. Santos, es un... Festejos tiene un compromiso, ¿verdad? Con cada uno, me imagino, con cada uno de los enclaves rurales donde hay fiesta, nunca mejor dicho. Sí, ya la verdad, el otro día ya lo dije en la romería de Portollano, ¿no? Que era la principal y, digamos, la que empieza el ayuntamiento a organizar. Pero que la verdad es que tenemos un mes muy fuerte, ¿no? Porque estamos aquí, ahora mismo en este momento hay otro evento en Almarchal. Pero justo también este fin de semana es la romería de Almarchal. Luego tenemos Taibilla, tenemos Faccina. O sea que este mes lo tenemos completito de romería. Bueno, y esperando y deseándole que tengan toda la suerte que han tenido aquí hoy y que tuvieron también la romería que ya pasó de Puerto Llano, que fueron unos días espectaculares, ¿no? Esperamos que el tiempo acompañe y, bueno, que salga la gente, se divierta y, por lo menos, es una alegría ver que la gente está aquí con las barbacoas y olvidándose de los problemas cotidianos y se están divirtiendo, ¿no? La campilla tiene sus propias fiestas, ese es su propio ámbito de esparcimiento, ¿no? Su propio lugar para celebrar eso, la comunidad. Claro, ¿no? El término de Tarifa, como todo el mundo lo sabemos y aquí no se va a discutir nada, es muy grande, es muy amplio, ¿no? Con la hospedanía, con los núcleos de seminados, como Bolonia y como aquí donde estamos ahora, en la Punta Camarinal, ¿no? Tiene bastante sitio y, bueno, Taibilla tiene sus funciones, que organizan su romería, Facina organiza la suya, pero, bueno, todas dentro del término de Tarifa y, bueno, desde el Ayuntamiento de Matriz intentamos ayudarle en lo que se puede, ¿no? Mandándole, pues, bien las carrozas que tenemos en la nave para que las utilicen y ellos las engalane y las preparen y, bueno, ayudándole en todo lo que nos piden, desde Diego en Taibilla o Andrés en Facina, bueno, aquí lo que tenemos que hacer es ayudar y somos todos los mismos y somos todos Tarifa y, bueno, aquí no vamos a mirar ningún tipo de historia, sino, por lo que a mí me respeta, ¿no? Yo lo tengo clarísimo, ¿no? Si hay unas carrozas que están ahí en la nave y que están ahí, que no se utilizan y las tiene que utilizar Taibilla, Facina, Marcha, Bolonia, quien las necesite, las tiene a su disposición y, bueno, no más que tienen que dirigirse a mí, como ya lo han hecho y sin ningún problema, ¿no? Porque Tarifa tiene su término y el término es el que hay y está diseñado como está diseñado y lo importante es que los ciudadanos son todos tarifeños y hay que darle los mayores servicios que podamos, ¿no? Emilio, ¿se da uno cuenta así en este tipo de eventos lo grande y lo variado que es el término municipal de Tarifa, eh? La verdad que sí, porque entre la campiña, como ha dicho Pepe, tantas pedenias que tenemos, tantos núcleos que tenemos y luego las playas, tenemos 48 kilómetros de playa, pues a partir de ahora, que la verdad que está haciendo unos tiempos muy buenos de Semana Santa para acá y tenemos un dispositivo de playa ahora mismo enorme para la fecha que estamos. Cualquiera que pase hoy por Bolonia o por Los Pinos verá la cantidad de vehículos que hay y a decir, podemos calcular las personas que hay, las personas que hay, los residuos que vamos dejando en todos los sitios. La verdad que sí, que es cuando te da cuenta lo enorme que es Tarifa. Eso también se apela, por eso imaginamos, apela también a la colaboración del ciudadano, que sepa también dónde deposita y cómo deposita esos residuos. La verdad que sí, cada vez yo creo que las personas nos estamos concienciando más en el tema de la limpieza. Creo que es más difícil incluso en el casco histórico nuestro, en la ciudad, por decirlo de alguna manera, meterlo todo, es donde es más complicado en el verano. Pero en playa, en temas de núcleos rurales, yo creo que todas las personas van con la conciencia de tener casi todo limpio, recoger sus residuos, incluso en playa. La verdad que estamos teniendo una aceptación enorme de que todas las personas que van dejando cualquier tipo de residuo lo van recogiendo. Pero en el casco, lo que es Tarifa en sí, en ciudad, es un poco más complicado en las fechas de verano. Muy bien, pues en esta zona de Pinares y Eucalisto sigue la romería de Bolonia. Bueno, pues el 1 de mayo, lo decíamos, toca la romería de Bolonia. Estamos aquí con Juan Pérez Carrasco. Saben ustedes que él es el delegado vecinal. Y bueno, contento, es una tradición que ya cumple cerca de 15 años, 16. Guaito, tú nos explicabas, nos referías que esto es una jornada de convivencia enteramente vecinal, familiar. Bueno, pero que vemos que cada año se repite, se gustará y calará ante el vecindario. Efectivamente. Este año, hace los 16 años que se hizo esta romería y lo que procuramos es que sea una romería local, que no venga excesivamente de fuera, puesto que la hacemos en una zona protegida. Y en ese caso, pues tenemos que tener mucho cuidado, que no hayan los fuegos, que hayan fuegos grandes, en las barbacoas, tener todo esto muy controlado, puesto que como veréis el sitio es ideal y es precioso, el espinal, dentro del Parque Natural del Estrecho. Y que sea una cosa muy familiar, que es evitar problemas, los caballos, como veréis, los tenemos muy controlados, después habrá carrera de caballos y demás. Este año ha flujado un poquito por la sencilla razón de que tenemos un día de verano, con un puente por medio. Y si habéis visto al venir hacia acá, que habéis tenido que estar al lado de la playa, la playa está llena. Lógicamente mucha gente del pueblo han tenido que estar trabajando hoy, porque hay que aprovechar esos días para ganarse la vida. Pero bueno, con todo y con eso han venido los caballistas, muchas familias del pueblo y demás. Y estamos contentos, como siempre, nuestros chiringuitos ahí enfrente y a tomar una copita. Y invitarle a todo el que quiera venir por aquí a tomar una copita, pero que no se acumula mucha gente. Y aquí, para finalizar, la gente se reúne aquí desde el mediodía y termina cuando ya se agotan las reservas de comida y cuando ya toda una jornada aquí. Sí, nosotros empiezan a llegar aquí sobre las 11 de la mañana y hasta las 8 tenemos la autorización para estar dentro del parque, aquí en la zona esta protegida. Y a partir de las 8 nos vamos. Muy bien, pues muchas gracias. Ya ven ustedes en esta zona del Calmarinal, los vecinos de Bolonia se reúnen cada año. ¡Buenísimo! ¡Buenotas, denotas! Las felicitaciones te están llegando, ¿no? ¡Al grupo, al grupo! ¡Al grupo! ¡Pero no voy a tener que enganchar aquí, comer ropa, ¿eh? ¡No, te lo vamos a poner un cariño, un cariño! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Paco! 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 ¡Hola! ¡Hola, agua de amor! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Y tú? ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga, coge arroz que yo no voy a venir por mucho aquí! ¿Qué bien va a salir la tele, hijo? Que después en tarifa me dicen todo el mundo así, pensando dentro de las comidas. Venga, Juanita. Sí, es verdad que está colaborando el hombre de esta mañana. Ha sido el primero que ha llegado y está trabajando, ¿eh? ¿Usted sirve primero que ya después no? No me diga de usted que tú eres hermana mía. Hola, yo. Muchas gracias. Qué suele ser. Bueno, María, María del Chaparrá. ¿Verdad? Y no se pierde la... o intenta no perderse la cita de las nombrías. Intento no perderme ninguna. Viene aquí en compañía de amistades, familiares. Amigos y familia, sí. Bueno, y ya digamos que han degustado todo esto que traían ustedes de casa, ¿verdad? Nosotros traemos, cada uno traemos una cosa y lo compartimos entre todos. Y el arroz de la asociación, siempre. ¿Qué ha traído usted, por ejemplo? Pues yo traigo pimiento frito y ensalada. Un poquito de todo. Un poquito, cada uno trae una cosa. Y ahora tienen aquí el... El arroz de la asociación. Un arroz con nava, que no lo vemos todos los días. No, no, este es el arroz que hace nuestro amigo Paco, que es extraordinario. Se sabe que el estómago está lleno ya, pero se hace un hueco para todo. Nada, lo vamos a probar. Sí, porque está muy bueno, ¿eh? Que ya el viernes santo hicimos una convivencia también en la sierra de San Bartolo. Hizo el arroz y estaba extraordinario, el mismo. O sea, que tiene su sello, ¿no? Sí, sí, sí. Pues le dejamos degustarlo. Vale, muchas gracias. Y además cojaba, mía, tú, yo no cojaba. A ver qué bueno está la rodilla. A ver qué bueno está la rodilla, a ver qué bueno está la rodilla. 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 Bueno, pues quedan pocos minutos ya. Han sobrepasado ya algunos minutos de las nueve y media de la mañana. Y efectivamente estamos en la zona del Almarchal. Ya ven ustedes con las bicicletas como protagonista en una bici marcha que congrega a participantes de todas las edades. Hay que decir que esta iniciativa está impulsada por los vecinos del Almarchal y también cuenta con la colaboración del ayuntamiento. Y los responsables políticos nos acompañan aquí hasta ahora para un poco pues darnos las claves principales de esta prueba que trata de incentivar esa práctica deportiva, la del ciclismo y también la de hacer comunidad. Y además es un preámbulo de una fiesta importante también y además es un preámbulo de una fiesta. ¿Qué bueno está el deporte físico con la naturaleza en un deporte de, bueno, pues de cansancio, quiero decir, de resistencia? Bueno, pues sí, yo le quiero dar las gracias a todos los participantes que hoy se encuentran aquí y la verdad es lo que tú acabas de decir, la undécima. Y resulta que nosotros empezamos lo que era la ascención de vecinos con lo que eran los vecinos, ¿vale? Para hacer algo de deporte, pero ya cada vez he estado más. Como sabemos la bicicleta hoy está de moda, es un deporte muy, muy sano. Y entonces pues ya lo hacemos con todo el campo de libertad. Aquí hay personas hoy de la bicicleta de todo el campo de libertad en total. Tenemos un recorrido muy bonito. Yo solo quise cambiar, ellos me dicen que no, que el recorrido que hacen aquí por la silla del Papa, Bolonia, Atlanterra, es apetecible como tú acabas de decir. Y la verdad es que después al regreso aquí hacemos una convivencia muy bonita con un platito de arroz. Y estamos un día muy, muy bonito de deporte. Dos recorridos además, uno digamos adaptado a la gente más joven, a los chavales más jóvenes. Y después el otro ya centrado más en los adultos y jóvenes que estén preparados para los 50 kilómetros que les esperan. Sí, sí, pues nosotros salimos desde aquí aproximadamente dentro de 10 minutos. Vamos en dirección a Sara, paramos allí lo que es en Atlanterra y hacemos una parada de unos 20 minutos. Allí damos refrescos y manzanas, frutas, para todos los que quieran una fruta o refrescarse un poquito. Con los mayores, mujeres, todo. Y luego los que se encuentran un poquito más fuertes, que no son como yo, que hacen un poco más de deporte que yo. Pues todos los que se van a la silla y a hacer los 50 kilómetros son más duros. Esos se van y suelen tardar una hora y media por ahí de camino, dos horas de camino, por ahí a hacer los 50 kilómetros en la sierra. Nosotros volvemos con los niños y ya todos los que no quieran hacer esa fuerza por ahí, por los montes. Y entonces de luego hacemos unos actos aquí también de carreras de siente, hacemos varias actividades también para los más pequeños. Juan Carlos, el deporte y las iniciativas, digamos, culturales, sociales en la campiña, también reclaman la atención y la colaboración del ayuntamiento. Sí, yo siempre lo he dicho, estoy muy comprometido con el tema de la hospedanía. Yo intento de colaborar en todo y si no, por lo menos está presente y apoyarle personalmente. Yo le tengo que felicitar, porque es verdad que esto empezó como una reunión de vecinos y mira cómo va. O sea, que año tras año entra más gente, participa más gente y al final lo que se trata es de echar un día de deporte y de convivencia, ¿no? Porque además todo este entorno es un sitio privilegiado, ¿verdad? Para los que les gusta el deporte de contacto directo con la naturaleza. Sí, sí, además si el día está como está hoy, ¿no? Pues mucho mejor, ¿no? Aquí se unen muchas cosas, ¿no? El paisaje, el... no sé, todo, todo el entorno. Y además, como ya digo, hoy el día, ¿no? Que se nos ha presentado, ¿no? Mi chispa de viento perfecto para la bicicleta. Bueno, pues vamos a ver cómo están esos ciclistas preparados para tomar la salida dentro de poquitos minutos en esta undécima bicimarcha. Bueno, pues esta prueba se mueve también por grupo. Vemos muchos corredores que van por libre, individuales, pero también vemos grupos, grupos identificados. Aquí estamos con... Los barriguitas. Los barriguitas. Bueno, eso porque, primero, buenos días a todo esto, Miguel. Buenos días. Tú verás, tú verás, no hace falta que lo digas. Nos pusimos los barriguitas porque estábamos todos bastante gorditos. Y bueno, y ahí estamos, luchando y haciendo deporte, que es lo que nos gusta. ¿Venís, entiendo, de Zara, de cerquita? Ahora, de los atunes. Sí, al ladito. ¿Y repetís cada año, un poco? Siempre. Venimos a todas las de por aquí. ¿Cuál es un poco el atractivo, la singularidad de esta bicimarcha, de esta travesía? Hombre, esto es más que nada una cosa familiar. Entonces, como de Zara y el marcha nos llevamos muy bien, pues venimos, ayudamos, montamos, disfrutamos del día, de la comida y de todo. Muy bien. La verdad que está muy bien organizado y está muy bien para pasarlo bien, para echar un día de deporte y una mañana entre amigos y conocidos. Y también me imagino el recorrido propuesto por aquello de que se adentra, por una naturaleza que... La naturaleza, muy bonito, es muy bonita. Vamos a través y vemos el mar, vamos dejando el mar a la derecha y por medio de la montaña y es espectacular. ¿Los 50 kilómetros los completáis? Sí, claro. ¿Estáis entrenados? Estamos, estamos algo, algo. Bueno, pues nada, que haya suerte y que disfrutéis de la travesía. Muchas gracias. Venga. Venga, vamos a ir. Venga, vamos a ir. Venga, vamos a ir. ¡Gracias! Bueno, pues son cerca de 150 los inscritos, que nosotros sepamos hasta este momento. Sigue abierto ahí, pues esa especie de mostrador donde la gente se está dirigiendo. Y estamos aquí, lo ven ustedes, no sé si lo adivinan, en el letrero pone aquí, lo figura, porque esto tiene historia. Nos la va a contar Andrés Reyes. Buenos días, Andrés. Hola, buenos días. Y bueno, aquí parece que está el germen de lo que fue hace 11 años esta bici marcha. Exactamente. Nosotros empezamos un grupito de amigos aquí en la zona de La Breña, en la zona de Conil, Bejer, Barbates, Zahora. Hay algunos sevillanos, algunos también de la central. Y hemos estado disfrutando todos estos años, viniendo aquí al cicloturista de la Marsal, que hemos disfrutado mucho aquí, la ruta está muy bien organizada siempre. ¿No puede decir que hay ninguno de Barbate aquí? De Barbata y Arco también, pero no merece la pena ni nombrarlo. Bueno, y a partir de ahí se creó, vosotros empezaste a participar y un año tras autografía. Exactamente. Lo que sentimos mucho es que este año aquí no esté el compañero Francisco Melero, que es uno de los organizadores de aquí de la prueba de La Marsal, por el accidente que tuvo el domingo pasado en la prueba de Puerto Real, que deseamos que se recupere pronto y bien, y que esté aquí con nosotros dándole a la bici. Y de allí surgió esa idea de gente que coincidía en llamaros los figuras y repetir en cada convocatoria. La verdad que la idea de llamaros los figuras es por aquel señor que tenemos allí, ¿eh? Es figura, es el que le da el nombre al equipo, el figura del equipo. Aquí, vente para acá. Bueno, mientras llega el figura, ¿cuál es el atractivo principal de esta prueba? Yo creo que tú lo has contado ya. El atractivo principal de esta prueba, el principal es participar aquí con los compañeros. Estamos en una zona privilegiada para el mountain bike. Aquí está mi amigo el figura. A ver, Manuel, tú eres un poco, buenos días, eres un poco el que le da el sentido de figuras a... El sentido de figuras se lo damos el grupo. El nombre tú, la imagen se la doy yo, que está aquí. Ay, la imagen. Pero el nombre, bueno, el nombre es de... Se lo vamos, prácticamente, no es que se lo haya dado dos, se lo he dado yo, sino se lo hemos dado todo con el cachondeo, ¿para qué para allá? ¿Soy gente que de alguna u otra forma vive o trabaja cerca de aquí? En el entorno este, sí. Bueno, trabaja, trabaja un poco. Bueno, trabaja. Entre parada y jubilado. Sí, sí, también. Andrea, ¿no hay que hacer una peón para buscar novia? ¿Y que de años repetís? ¿Cada año repetís, no? Sí, intentamos repetir, el que pueda, vamos, según las circunstancias de cada uno. Procuramos repetir. Este es el más veterano y lo hay aquí que es el más jovencito. A la vista está, está muy bien cuidado y el que menos edad tiene. Pero todos llegáis a la meta, todos llegáis al final. Procuramos llegar, procuramos llegar. Antes, después, pero llegamos todos. Llegamos. Con mucho sufrimiento intenta llegar. Bueno, 50 kilómetros, hay desniveles, ¿no? Sí, sí, sí. Hay un poquito de todo. De todo, de todo, un poco, sí. Pues nada, que disfrutéis, que sigáis haciéndolo así de hoy. Venga, gracias. Pues muchísimas gracias. Ya lo ven ustedes, eran otro de los grupos que de alguna forma más o menos organizados están presentes aquí cada año en esta bici marcha del Almarchal. Bueno, pues, José Luis, rápidamente porque sale. Salimos, salimos. También, ¿de la gente de Tarifa estáis presentes aquí? Sí, en la unión del Club de Tarifa, hemos unido unos cuantos representantes y, como todos los años, somos participantes a la carrera y vamos a ver qué nos da hoy el día. De momento está el día bueno y vamos a disfrutar. Venga, pues, dejamos. Bueno, vemos, venga. Hasta luego. Adelante. Hasta luego. Cuidado, cuidado, nena. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, 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 cu ¡Hola! ¡Muy fuerte, tío! ¡No puede bailar de Papá Ríos! ¡La mujer de Papá Ríos Hernández de aquí! ¡No puede bailar de Papá Ríos! ¡Venga hasta ahora! ¡Venga hasta acá! ¡Venga hasta ahí! ¡Venga hasta acá! ¡Venga hasta acá! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!